En las pantallas de TVN que hay en Cañete está muy avanzada la investigación y que está muy cerca de encontrar a los culpables. ¿Es así? Es que no se puede hablar mucho de los detalles de esas investigaciones, pero lo que se puede decir es que desde el primer día aquel trabajo ha tenido líneas investigativas, ha tenido elementos como para tener algunas tesis y cada vez que se hace una investigación no es que se pilla al culpable el día que se lo detiene. Por ejemplo, el otro día que fueron las detenciones de las personas involucradas en el incendio de Valparaíso. Claro, las detenciones fueron el viernes, pero esas personas estaban identificadas y vinculadas al caso desde mucho antes. Desde que se tienen elementos para pensar que una persona está involucrada hasta que se provoca la detención pasan muchas cosas. Se levanta evidencia, se buscan cadenas de vínculos con otras personas, se arma una causa para ir con una carpeta sólida al juez. Porque si tú vas con la idea de que, mire, yo he sabido, tengo un par de datos, estoy seguro que llegas con eso ante el juez, el juez te puede decir, mire, no me convence, queda libre. Entonces hay un trabajo que se hace que es silencioso, que a uno que ve desde afuera le genera desesperación, pero hay que confiar en el mensaje que se nos ha dado desde el primer día y el que hemos recibido nosotros como autoridad, que este trabajo ha ido avanzando, que tiene muchos elementos, que hay varias pistas por las que están trabajando y que se va a traducir en un golpe policial en algún momento próximo. Ojalá sea lo antes posible. Ministra, ayer...